Daniela, chicos, ¿cómo les va? Bueno, sí, estamos aquí sobre la calle San Martín, al 3480 aproximadamente, del departamento de las Heras. Hay que mostrarles primero, bueno, cómo luce la calle, ¿no?, aquí en este sector del Gran Mendoza. Si bien esta zona, por lo menos en nuestra recorrida, no se ve con tanta afectación, sí, como bien vos decías, Dani, aquí una vivienda sufrió afectaciones prácticamente totales, según nos decía la dueña, Dalila, que ya enseguida vamos a hablar con ella, ella dice, ella según nos comentaba, me quedé sin casa, y allí van a ver entonces, Dani, este pimiento, este eucalipto, en realidad, que precipitó, se cayó alrededor de las cinco y media de la madrugada, cuando el viento estaba en su peor momento, por lo menos aquí en esta zona, y afortunadamente cayó en una zona de la vivienda donde no estaban las tres personas que habitan esta casa. Por un lado es Dalila, su hija de 21 años, y su nieta de 11 que estaban aquí, que viven con ella, y que afortunadamente no sufrieron ningún tipo de herida, pero imaginate, Daniela y chicos, el momento que han pasado, esta familia, al escuchar el estruendo, ¿no?, de este árbol que cayó sobre la vivienda. Nos decía, con muchísima pena, me quedé sin casa, literal, literal, según lo que estaba comentando. Dalila, nosotros enseguida vamos a ver si podemos ingresar a la vivienda, y nos decía además, Daniela, que hace 10 años, ella había hecho un reclamo, que tiene un expediente iniciado para que retiraran este árbol, pero le habían dicho que era histórico y que por eso no lo podían erradicar. Mirá, acá está justamente Dalila, que acaba de llegar. Bueno, Dalila, estaba yo relatando, tratando, ¿no?, de relatar el momento que vivieron ustedes. Entonces, anoche, me imagino, muchísimo miedo, bronca, ¿no?, también. Sí, mucha tristeza. Tristeza, claro. Mucha tristeza, mucha tristeza porque el árbol ha quedado incrustado en el techo dentro de la casa, al lado de nuestra cama. Me decía que fue al lado de la cama, ¿ustedes estaban durmiendo allí? Sí. ¿Salvaron de milagro? Sí, se le salvó la reja, quedaba para afuera, que quedó la rama incrustada, una rama quedó incrustada en la reja, que es del lado de la que estaba durmiendo mi nieta. Ay, tranquila. Me imagino este momento. De una rama de mi nieta, y la otra punta del árbol está incrustada en el techo. La destrucción ha sido total. O sea que ha sido realmente un milagro lo que las ha salvado a ustedes. Sí. Gracias a Dios estamos en pie. Y voy a seguir en pie. Pero la casa ha quedado, me decía, con afectación total. Total. Usted me relataba recién fuera de cámara que había hecho el pedido para que sacaran este árbol. ¿Qué le dijeron? Hizo, yo hace 10 años pedí que sacaran el árbol porque a raíz de que se había caído una rama para adentro. Hizo mucha destrucción. El municipio vino y cortaron con la pluma hasta la altura que llegó la pluma al árbol. Y bueno, y después no volvieron más. ¿Cuándo fue? Fue hace 10 años. Ahí cuando usted inició ese expediente. Sí, ese expediente. Y quedó ahí, nunca más se movió nada hasta que pasó esto. ¿Estaban despiertas cuando pasó? No. ¿Estaban durmiendo? Yo, mi hija trabaja, mi hija es mozo y mi hija trabaja. Mi hija llegó a las 4 de la mañana y me dice, mamá, has entrado, has salido para afuera. No, le digo, no he salido. Se te destruyó la canchita. Yo tengo una canchita en el fondo de casa, que es mi fuente de trabajo. Me dice, se te cayó todo, mamá. Entonces yo salí para el fondo y vi todo en el piso, las telas, los reflectores, todo. Entonces fue tanta mi angustia de ver cómo se me había destruido la cancha que yo entré y me acosté. Me acosté de nuevo. Y cuando sentimos que se cortó la luz y sentimos un estuendo, pensé que estaba temblando y era el árbol. Cuando sentimos que se desplomó el techo. Me imagino ese momento. Voy a entrar y... Sí, ahora vamos a entrar. Sí, Marce, vamos a ver si podemos ingresar para mostrar justamente... Ahí están tratando de sacar, Daniela, Seba, bueno, lo que ha sido, lo que ha quedado, ¿no? De este árbol que está sobre la vivienda y ahora, claro, viene todo este trabajo, ¿no? El trabajo de poder sacar, retirar el árbol. Ustedes me dicen si podemos ingresar ahora, si quieren que volvamos enseguida por el tema de los tiempos. Lucy, tienen todo el tiempo para desarrollar esta información. Creo que no hay nada más importante por estos momentos que escuchar el testimonio de esta familia que está viviendo una situación realmente muy difícil. Contanos, Lucy. Sí, sí. Sí, ahora le vamos a pedir a Dalila que nos indique por dónde ingresar, porque ella, bueno, quiere que mostremos cómo ha quedado su casa, porque prácticamente la destrucción, según lo que nos dice, ha sido total. Así que, Marce, vamos a ir ingresando por aquí, por el costado, con mucho cuidado. Marce, por favor, porque hay muchas ramas que han quedado, ¿no? Aquí, sí, vamos a seguirla acá. ¿Hace cuánto, Dalila, que ustedes viven acá? Yo hace 30 años que vivo acá. ¿Nunca he visto una situación de este tipo, un viento así? Sí, hemos sufrido mucho. Claro, porque ha habido otros, pero bueno, este fue el que... Tan fuerte como este, mirá, mirá lo que ha hecho. Ha tirado todo el... Mirá el portón, ¿esto lo ha dejado así el viento o no? Sí, sí. El viento... Ahora Marce va a mostrar. Esto, obviamente, es una chapa. Bueno, recién veíamos cómo había destruido los vidrios de la AFIP. Pero mirá cómo lo ha doblado como si fuera... Como si alguien viniera con un camión y hubiese arrasado con este portón de esta casa de las Heras, del departamento de las Heras. Estamos en la calle San Martín y aquí estamos ingresando. Porque la casa está del otro lado. Pero es por el único lado que podemos ingresar y por acá, porque ahí está, que está. Mirá. Acá se ve claramente, este, Dani, Seba, chicos, cómo ha quedado el árbol, cómo ha impactado sobre gran parte de la vivienda. Que bueno, que va a tener que ser reconstruida, ¿no? Directamente. A ver, ahí vamos acompañando a Dalila que nos quiere mostrar también el interior. ¿Se puede ingresar? Acá vas a ver además, mirá, fijate los cables. Cuidado, Marce. Está un poco peligroso porque, claro, ha quedado todo agarrado, arrastrado. Por el mismo árbol que cayó, que es un árbol de dimensiones enorme, muy grande, muy grande. Y que lamentablemente en esta oportunidad cayó del lado de la casa. Porque cuántas veces decimos cayó del lado de la calle. Y esta vez, bueno, no, cayó sobre la vivienda y generó este destrozo. Afortunadamente, no tenemos que estar hablando de víctimas fatales ni de heridos. Fue una cuestión, nada, del destino, ¿no? Fortuita que hizo que el árbol cayera de un lado y del otro de las camas en donde estaban durmiendo estas tres mujeres aquí en esta casa de las heras. Lo que hay que decir además es que no solamente se quedaron sin casa, sino sin la canchita, que es lo que utiliza también Dalila para poder vivir, ¿no? Lucía, qué importante esto que decías vos. Porque cuántas veces nosotros hablamos de sonda y hablamos de pérdida de vidas. Ha ocurrido recientemente y esta familia se ha salvado de milagro. El árbol ha caído sobre la casa, ha roto la casa y ellos estaban dentro. Pero realmente, y como bien decís vos, además, el sustento familiar, que es esa cancha de fútbol que ellos utilizan para vivir a diario, también todas las instalaciones perdidas por este viento que realmente ha sido muy, muy intenso en esa zona, sin lugar a dudas, Lucy. Muy fuerte. Y sabés lo que veo, Seba, que lamentablemente el trabajo llega tarde. Porque ahora estamos viendo, obviamente, aquí como la gente de la municipalidad está trabajando con muchísima urgencia, tratando de sacar el árbol, ¿no? Con un montón de máquinas. Pero esto se tendría que haber hecho antes. Se tendría que haber hecho antes. Porque ahora queda esto, queda toda la preocupación. Queda una vivienda destruida, una familia que tiene que levantar una casa de cero. Está bien, entendemos que los árboles son parte del patrimonio, lo entendemos. Pero evidentemente esto tiene que cambiar. Tiene que haber una política que se modifique, que traiga soluciones antes. Porque esto, yo lo veo ahora con urgencia, como te digo, recién bajó una camioneta. No sé cuántas personas hay, debe haber 10, 15 personas. Y esta mujer pidió hace 10 años que se hiciera este trabajo, ¿no? Y ahora, lamentablemente, termina pasando lo que pasa muchas veces, ¿no? Lo que ya se venía anticipando y, bueno, sucede. Entonces da un poco de bronca, ¿no? Da un poco de bronca. Acá, Marce, puedes mostrar las canchas que eran las que les estábamos relatando. Que, fíjate cómo, era lo que le contaba a su hija cuando llegó de trabajar. Cuando el viento ya había empezado y le dijo, mamá, te quedaste sin las canchas. Bueno, ella se acostó con la angustia, con todo ese pesar. Y después, bueno, vino lo que ya les hemos mostrado, que es el árbol que cayó y que las dejó sin vivienda. Realmente, vamos a seguir este tema. Seguiremos de cerca. ¿Qué sucederá con esta familia? ¿Qué sucede a partir de ahora? Si hay un expediente en donde se pidió que ese árbol ya no estuviera. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Quién correrá con los costos de estos arreglos? Una familia que además tiene que estar hoy por hoy agradeciendo estar viva, por suerte. ¿Están ingresando, Lucy? Con mucho cuidado, contanos. Sí, 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 por supuesto. Ahí van a ver entonces el techo. ¿Cómo? ¿Directamente está destruido? Bueno, ahí estaba... A ver, acá es donde produjo la mayor afectación. Sí. ¿Ahí quién estaba durmiendo? Estaba mi nieta, estaba yo con mi nieta. ¿Vos con tu nieta de 11 años? De 11 años, sí. ¿Me imagino ese momento de miedo? Yo la tengo conmigo, es mía, es mía. ¿Vos te has hecho cargo de su cuidado? Sí, sí, yo la tengo. ¿Y ese momento de miedo? Ay, yo sentí que se cortó la luz. Vi que se cortó la luz y sentimos el estuendo. Primero pensé que estaba temblando. Y entonces salimos con malena y sacamos la nena, solo queríamos sacar la nena. Y así en oscura pudimos abrir la puerta y salimos. No podíamos reaccionar porque no entendíamos qué pasaba. Cuando salimos nos dimos cuenta, cuando sentimos que se desplomó el techo, teníamos, no sabíamos si era esa parte o si era todo el techo que era porque tuvimos que salir en oscuro con la nena. Qué susto, qué momento de miedo. ¿Qué te han dicho? ¿Te han dicho algo respecto a la casa, a la vivienda? No, no, porque yo estaba bien acá. Pero a partir de ahora el municipio se ha comunicado. Todavía nada, ahora que esto ha sido reciente, no te puedo decir si sí, si no porque... Pero hay que reconstruir todo el techo, toda la vivienda. Sí, habría que hacer el techo, al menos el techo. Vos estás viendo, vos lo estás comprobando en las condiciones que quedé. Claro, y lo que a vos te sostenía era la cancha que también se ha destruido. La cancha quedó completamente destruida, completamente destruida. O sea que vas a necesitar ayuda seguramente. Se arrancaron todos los postes, se rompieron los reflectores, se me rompió la tela que me ayudaron mis hijos con mucho sacrificio a comprarla. Yo todo lo que hay acá ha sido con ayuda de mis hijos. Mis hijos son muy buenos hijos y siempre están conmigo en todo. Pero se fue el sacrificio de todos. El viento nos llevó el sacrificio de la familia. Esa es la realidad. Bueno, muchas gracias Dalila por tu testimonio. Seba y Dani, aquí estamos entonces mostrándoles cómo quedó esta casa, ¿no? Por dentro. La camita ahí en donde estaba durmiendo Dalila y su nieta. Sí. Sí, sí, quería más que nada hacer hincapié en la imagen que nos estás mostrando. Es realmente dramática. Es un milagro que esa abuela y esa nieta estén vivas. Las ramas intentaron entrar por la ventana, lo detuvieron las rejas. Abajo dormía Dalila y su nieta y a metros nomás una rama se incrustó y cayó y penetró en la casa. O sea, básicamente ha sido un milagro. Ha quedado en un rincón esa familia. Es muy, pero muy llamativa la imagen. Es muy dramática. Realmente estamos frente a una situación que se han salvado de milagro, Lucy. Realmente un testimonio muy fuerte. Lo recalco porque estamos todos acá en la redacción realmente muy consternados, muy sorprendidos. Vos, agradezco el plato porque yo en el afán de tratar de dialogar con Dalila y consultarle lo que había sentido. No me había puesto a ver estos detalles que vos me estás comentando. De cómo el árbol, claro, prácticamente nos había relatado fuera que había quedado la rama allí. O sea, ahí se ve cómo la reja lo retuvo y la otra rama que, claro, está a metros. Es impresionante porque está, además, todo el techo literal o parte, gran parte del techo caído sobre lo que es el sector en donde no está la cama. Ha sido una cuestión del destino, básicamente, que ha hecho que estas dos personas y, además, esta tercera ocupante pudieran salvarse. Se nos vamos a salir ahora porque, obviamente, están trabajando desde Defensa Civil, desde el municipio, para sacar el árbol, el resto de las ramas que ha quedado acá, que, bueno, que han dejado la casa así como la ven. Y ahora, bueno, hay que tener suma precaución que ahora con la luz solar se van a ver más los daños. Pero, bueno, mucho cuidado, obviamente, por lo que se está, el trabajo que están haciendo aquí.